Mago, cuando yo era chiquito, francamente, vivía entre fascinado y atarrado con los magos. Me encantaban los magos. Y esta noche viene un mago mundialmente famoso, es famoso sobre todo en el Mundial del Porvenir, en el Mundialito del Porvenir. Se llama el mago Giorini. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Cómo le va, señor mago? Muy bien, gracias. Bien. Sí. ¿Desde cuándo es usted mago, señor mago? ¿Desde cuándo soy mago, señor mago? Sí. Bueno, soy aficionado a la magia desde que tengo uso de razón. ¿Y cómo nació esa afición a la magia? Bueno, no sé. Nació paralelamente con el uso de la razón. Claro. De repente, alguna vez vi algún mago en una fiesta infantil o en algún lado, que me habría impresionado y me gustó. Ya. ¿Y usted se presenta de público, señor mago? Sí. Dime Giorini, ¿no? Señor mago. Ah, mira, Giorini. Sí. ¿Y quién te puso Giorini? Eh, bueno, fue una combinación de letras, que eran mis iniciales, J-R-H. ¿J-R son tus iniciales? J-R-H. Ya. Son mis iniciales. Entonces tratamos de combinarlo de alguna manera que suene algo, que pegue, ¿no?, el nombre. Y... pero la J molestaba un poco. Claro. Porque si la J-R-H es G-I-O, pero si lo cambia por J, suena... no suena muy bien. Ya. Entonces, se decidió cambiar por la G, ¿no? Ya. Y quedó como J-R-H. Y te vas a presentar pronto, en el teatro. Voy a estar en el teatro de la A-A-A, el 23, o sea, este domingo, y el 30. Este teatro queda al lado del municipal, en Jerónica. ¿Cómo se llama el teatro? De la A-A-A. A-A-A-A-A. Ya. Es un buen teatro. Claro, es la... ¿Eso es Alcohólicos Anónimos? No, 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 no. Asociación Artistas Aficionados. Ah, ya. Sí. Ah, ah, ah. Un buen teatro. No, sí, bien bonito. Ya. Pero te has presentado antes también. Sí, me he presentado antes, en diferentes sitios. ¿Te has presentado IPAE, por ejemplo? Ahí estudio en IPAE. Ah, ya. Sí, estudio en IPAE. Como mago, decías. No, no, no. Solamente voy a estudiar. ¿Se estudia en IPAE? Claro. Ah. Bueno, y entonces, ¿qué? Vamos al grano, ¿no? Vamos. Tú, cuando haces tus actos, ¿estás vestido siempre así o te vistes de mago? No. No, me he visto así o... De cualquier manera, no tengo ninguna vestimenta especial para hacer la magia. ¿Y tu familia qué dice de esto de la magia? Fascinados, les encanta. Ya. Les gusta bastante, siempre me apoyan, me van a ver. Se divierten. ¿Y ellos conocen tus trucos? ¿Saben cuáles? Claro, trato de evitarlo, pero como están por ahí, y bueno, mi hermano también trabaja conmigo, entonces al final se entera toda la familia. Ya. Pero más utilizo, ¿no? La magia, me gusta mucho hacer magia cómica, jugar bastante con el público, pedirle diferentes cosas al público, como carteras, aros de matrimonio, una serie de cosas. Carteras y aros que tú después no devuelves, obviamente. Claro, obviamente, claro. No, de eso no vivo, vivo haciendo la magia, pero los aros los devuelvo. Ya, no las carteras. No, también. Después de un chequeo, ¿no es cierto? Claro. Claro. ¿Deja plata la magia o es amor al arte nada más? Yo diría que es más amor al arte. Ya. O sea, lo que entra económicamente sirve para renovar el material que uno está utilizando. Ya. Y lo que entra no económicamente sirve para algo, ¿no? Sí, porque es lo que me gusta. Claro. Es placer. Claro. Los aplausos que uno recibe al final. ¿Eres canchero con el público? ¿Te sueltas con el público? Sí. Yo creo que sí. ¿No estás nervioso ahora? ¿Ahorita? Un poco. Yo estoy un poco nervioso porque no sé qué actos vas a presentar, francamente. Claro, por eso no te dije nada. Me intriga, me intriga mucho. Claro. Bueno, señor Mago Iorini, ¿qué tipo de deslumbrantes exhibiciones va a hacer usted esta noche? ¿Ahorita? Sí, por favor. A ver. Que el tiempo es oro. Acá tenemos una guillotina. ¿Ya? Vamos a comprobar primero que esta guillotina corta. Muy bien. Vamos a sacar un palito de fósforos. Ahí. Quiero que la... ¿Vamos a subirla? Ya. Agarra el palito, ¿no? Agarro el palito. Sí. Ok. Ya. Ya estoy agarrando el palito. Ya. ¡Epa! Ahí está. Corta. ¿Cortó o no? Sí, cortó. Ahora pon el dedo. Ya. ¿Cuál es el dedo que menos usa? Este, señor Marcinares, ¿algún voluntario o no? ¿Hay algún voluntario esta noche? ¿Cuál es el dedo que menos usa? ¿Cuál es el dedo que más uso, el dedo que menos uso? Yo creo que este, chiquito. ¿Y el que más usa? Después te contesto esa pregunta, ¿ok? Perfecto. Ok. Pon el que más quieras. Ya, pero tú eres un buen mago, ¿no? Bueno, mira, la verdad que este acto, este acto, voy a decir la verdad. Ya. ¿Fallas de vez en cuando? No, déjame decirte. Sí. Este acto lo he practicado 100 veces. Ya. He fallado 99. Pero esta vez te aseguro que me va a salir bien. ¿No sabes cuánta gracia me causa tu roma? Déjame reírte un rato. Ok. ¿Ya? ¿Talto? Hermano, lo que sí te quiero decir es una cosa. Si te falla, después yo te corto algún apéndice tuyo. Ya no hay ningún problema. Perfecto. Ok. ¿Tiene un poquito de algodón por ahí? No, de repente un cenicero o algo para que caiga el dedo. Buena idea. Ahí es la película de Hitchcock. ¿Tú has visto Hitchcock o no? Ah, la del dedo. Sí, sí, la vi, claro. Buenísimo. Ok, que no te falle, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, pero tienes que mirar. No, hermano, no puedo mirar. Oye, si me desmayo, tú sigues, Marcinare, ¿ya? Dale, más. ¿Estás listo? No te demores, por favor. Ponle vaselina. ¿Ahí la sientes o no la sientes? Sí, la sientes. ¿Ahí la sientes más fuerte? Hay chicha, sí, sí. ¿Estás listo? Sí. ¿Cuéntas a tres? Uno. Dos. Tres. A cobrar. ¡Epa! ¡Un aplauso, un aplauso para el labio! Muy bien, muy bien. Muy bueno el truco, muy bueno el truco. Este... A ver, ¿tienes algo más para diseñar o no? ¿Algo más? La verdad no sabía si hacer este acto que voy a hacer ahorita. Ya. Pero... Ya que te gusta la magia y dices que los magos te deslumbran. Sí, me gusta mucho. ¿Quieres hacer un strip? No, no, no. Quiero que tú hagas una... Casi un strip. Solamente quiero que te saquen la corbata. Ok. No hay ningún problema. Ninguno, ninguno. Cuida nomás que me ha costado la quincena, mano. Yo voy al micro. Al micro, sí. Ok. Este... ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hago? Ok. Qué bonita la música. Acá está la corbata. Un poco arrugada. Un poco nada. Ahí. Fina, ¿tu corbata? Fina, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias, hermano. A ver, ¿qué dice acá? Sin cachita, por favor. Ya. Madreína y acucho, sí. Pero no te preocupes. Mira, hay un acto de magia, no sé si tú lo has visto, donde el mago corta la corbata y después la reconstruye. Ah, no, no lo había visto. ¿No lo has visto? Bueno, ahora lo vas a ver. Ya. Te vamos a sacar tu corbata. Pero mira, siempre que realizo este acto de magia, me gusta llevarme un pedazo de la corbata como recuerdo. Ya, ya, ya. Y siempre me llevo la puntita de atrás, que es la que menos se ve. ¿Te gusta la puntita? Ok, llévate la puntita. Sí, no hay ningún problema. No, si te gusta. ¿La corto? Corta, corta la puntita. Ya. Está bien, está bien. Después arreglamos, ¿ya? No te preocupes, no duele. Ok, ok, llorín. Ya, este es para mí. Ya. Yo tengo un álbum de cortes de corbata en mi casa y voy a apuntar, voy a ponerla esta en el álbum y voy a ponerle un nombre. Pero esta no te la voy a devolver. Obviamente esta no te la voy a devolver. Está claro, ¿no? Esta me la quedo yo. Lo que está claro es que tú y yo no vamos a agarrar acá afuera. Espérate que termine el programa, llorín. Bueno, yo no quiero tener el cargo de conciencia ni nada de esto. Vamos a ver si alguien puede cortar la corbata. Yo no quiero cortarla. Rosario de repente que estuvo acá. Claro, Rosario, ¿puedes pasar? Para que ya la corte porque... Qué bonito, ¿no? Te vas a llevar la puntita en mi corbata. Ese es para mí. Ok. No te preocupes, no se ve esto en la parte de atrás. Ya. No hay ningún problema. Es el mismo recuerdo, Rosario. ¿Cómo estás? Vamos a agarrar la corbata. Lo siento mucho. Yo no sé qué hacer de acá. Está divertido, llorín. Está pasando un rato. Qué bien, qué bien. Me encanta hacerte la noche. Seguiré a la vida. ¿No quieres que me quite otra prenda? No, 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 no. Se siente esto. Muy bien. Vamos a dividirla, esta corbata, exactamente por la mitad. Ok. Yo no la voy a cortar, si no la va a cortar Rosario. Córtale. ¿Acá? Claro. Qué lindo. Miren cómo corto mi corbata. ¿Por qué no aplaudan? Qué emocionante. Qué lindo. Oye, qué difícil de ser mago, ¿eh? Oye, la ha cortado de verdad. Sí, ¿no? Ahí tenemos la... Bueno, ahora tenemos dos corbatas. Gracias, Rosario. Gracias. Ahora tenemos dos corbatas. Mucho trabajo estudiar, exacto, ¿no? Me imagino. Bueno, la magia hay que estudiarla, realmente. Sí, eso de cortar una corbata requiere... Es toda una ciencia, me imagino, ¿no? Bueno, uno tiene que leer bastante. Mucha concentración, ¿no? Sí, sí, sí. Para saber dónde pones la tijera, ¿no? Claro, tú concéntrate nada más. Ya, yo estoy concentrado. ¿Vamos amarrado? Estoy pasando un buen rato. Sí, me imagino. Debe estar feliz. Vamos a amarrarla. Ahí está. Póngale un poco de música, que pase un buen rato. Vamos a envolverla. Sí, ya. Está molesto, ¿no? No, no, ríete, ríete. No, yo me río. No, no, no. No te olvides de borrar la puntita. No, 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 esta deja la caja. No, no, esta deja la caja, esta es para mí. Ok, dale, dale. Esta me la llevo después. Vamos a envolverle mi mano. Ya. Lo único que tengo que hacer es lanzar esta corbata al aire. Y va a aparecer. Vamos a echarle polvitos mágicos, ¿qué te parece? Échate un polvito. No, los polvitos mágicos. Polvitos mágicos, perfecto. Perfecto. Ahí está, polvitos mágicos. Ya. Y ahora sí lo único que tengo que hacer... Espera, que Isabel eche unos polvitos mágicos. Ven, Isabel. ¿Le puede echar ahí un? Claro. Echale unos polvitos, por favor. Ven, 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 ven. No es así, mi Isabel. No, no quiere. Ya no importa. No importa. No importa. Bueno, echamos los polvitos mágicos. Ok. Vamos a echarle más polvitos mágicos. Guarda, guarda. Y ahí está. Y ahora sí podemos ver que tu corbata aparece intacta. ¿Ves? Bueno, con todo y nudo, ¿no? No, 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 ahora sí estás preocupado, creo. No, 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 no estoy preocupado. Vaya que no he entendido el truco. ¿Cuál es el truco, hermano? No, todavía no salió. No salió. No, yo creo que tenemos que echarle más polvitos. Échale más polvitos. Vamos a echarle más polvitos. ¿A ti te gustan los polvitos o no? Me gustan. ¿Sí? ¿Por qué no le echaste también polvitos mágicos? Ya. Échale, vamos. Yo los tengo, polvitos mágicos. Sí, tienes, todos tienes. Préstame en tu bolsillo. Ya. Saca polvitos mágicos. De acá, de acá, de ahí un truco, sacamos. No, 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 ahí está. Ahí está la billetera. Yo quiero que saque. Vamos a echarle, échale, vamos. Vamos a echarle polvitos. Vamos a echarle polvitos. Tengo acá, tengo unos polvitos que no son mágicos. No importa. Lo importante es que sirvan. Ya. Sí, sirven, sirven. A ver. A ver, a ver, ya. Eureka, eureka. Ahora cadávera. Agarra la punta de la corbata. Agarra la punta. Y ahora jala despacio, despacio. Anda tirando, porque ahora sí aparece intacta. No le ha pasado nada de nada, con corbata está... ¡Sí! Un aplauso para el Dauberín. Me lo puedo llevar, ¿no? Te recuerdo. Claro, claro, claro. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Francamente no entendí nada. Pero esto es común. Esto es común. Este, oye, te agradezco mucho, Yolini, ¿eh? No, te agradezco a ti por haberme invitado. Te agradezco mucho, me encanta. Has cortado mi corbata y... Me he divertido. Y has divertido, sí. ¿Y tú también? Mucho, mucho. Me da gusto. Te gustaría estudiar esto. Sí, yo terminando de estudiar acá mi carrera pienso irme a estudiar. A España, a magia. ¿Por qué no dejas tu carrera y te vas a estudiar magia, hermano? Porque no haces lo que te gusta. No, porque también me gusta mi carrera. Ah, ok, ya. Te deseo mucha suerte, ¿eh? Me voy para allá. Te deseo mucha suerte. Este, en cuanto a la corbata ya arreglamos. Después arreglamos. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para el Dauberín, por favor. Ok, ok. Después de la pausa viene el señor Tomás Unger. Ah, no, no hay pausa. Viene Tomás, sí. Me ha salido, me ha salido muy caro este programa, francamente. Me han fregado la mejor corbata que tenía. ¿Son marchinares? La puntita. La puntita. Ya se fue Llorini. ¿Por qué no desaparecen a marchinares en un acto de magia? Bueno, espero que estén divertidos. Espero lunes a las once en punto de la noche y que pasen un buen fin de semana. Chau. 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 Chau.